Tengo la piel cansada Donde amor, que caminas herido Donde corazón partido, puedo recordarme yo La pena, pena, pena de tu boca Donde amor, donde amor La pena, 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 pena de tu boca Donde amor, donde amor Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy Soy, soy la mañana de celestes solitarios Siempre que soy busco tus ojos claros Porque soy que me soy Y entonces te extraño Donde amor, que caminas herido Donde corazón partido, puedo recordarme yo La pena, pena, pena de tu boca Donde amor, donde amor La pena, 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 pena de tu boca Donde amor, donde amor Donde amor, donde amor Pero donde amor Donde amor Donde amor Hablemos del amor Hablemos del amor Una vez más Que es toda la verdad De nuestra vida Hablemos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Sin ver Que nos importa Hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor Yo tengo un motivo Para mis cosas Yo tengo un motivo Y una razón Te quiero mi vida Porque eres hermosa La más linda rosa De la creación La culpa de todas Las penas mías La tiene en tus ojos Con ese mirar Y debo quererte Razón que me inspira El motivo divino De esta realidad Para quererte Yo tengo un motivo Para adorarte Tengo una razón Quizá para odiarte Será mi castigo Queriendo olvidarte No tenga valor Para mis cosas Yo tengo en la vida Solo el recurso De la convicción Y le pido al cielo Que si tengo Que olvidarte Que olvidarte Por mi bien Nunca me falte El motivo Soy la razón Yo tengo un motivo Para mis cosas Yo tengo un motivo Y una razón Y una razón Te quiero mi vida Porque eres hermosa La más linda rosa De la creación La culpa de todas Las penas mías La tiene en tus ojos Con ese mirar Y debo quererte Razón que me inspira El motivo divino De esta realidad Para quererte Yo tengo un motivo Para adorarte Tengo una razón Quizá para odiarte Será mi castigo Queriendo olvidarte No tenga valor Para mis cosas Yo tengo en la vida Solo el recurso De la convicción Y le pido al cielo Que si tengo Que olvidarte Por mi bien Nunca me falte El motivo Y la razón Yo tengo un motivo Para quererte Yo tengo un motivo Y una razón Yo tengo un motivo Para quererte Yo tengo un motivo Y una razón Yo tengo un motivo Para quererte Yo tengo un motivo Y una razón Yo tengo un motivo Para quererte No voy a estar Hasta el amanecer Con los ojos mojados Llorando tu querer Estoy muy triste Cambié de opinión El amor es algo bueno Si existe comprensión Si vuelves Vuelves sonriendo Y conquistarás Mi corazón No seguiré fingiendo Que acepto todo Con amor Esta vez Esta vez Tengo razón En no querer Volver atrás Tus celos han sido tantos Que no soportaba más Amar es peligroso Un arma poderoso Para quien quiere pelear Un arma poderosa Y manos de quien no sabe amar Tu ego Tu ego y orgullo Eso es Lo inventé todo Ya lo ves Si quieres paz Si quieres paz Para los dos Hay que ceder Hay que ceder No voy a estar Hasta el amanecer Con los ojos mojados Llorando tu querer Estoy muy triste Estoy muy triste Cambié de opinión El amor es algo bueno Si existe comprensión Si vuelves Vuelves sonriendo Y conquistarás Mi corazón No seguiré fingiendo Que acepto Que acepto todo Todo con amor Esta vez Tengo razón En no querer Volver atrás Tus celos han sido tantos Que no soportaba más Amar es peligroso Para quien quiere pelear Un arma poderosa En manos de quien no sabe amar Un juego de orgullo Eso es Lo intenté todo Ya lo ves Si quieres paz Para los dos Hay que ceder Juegos de orgullo Eso es Lo intenté todo Ya lo ves Si quieres paz Para los dos Hay que ceder No voy a estar Hasta el amanecer Con los ojos mojados No voy a estar No voy a estar No voy a estar Te hace más calor Te hace más calor Entre rosas y jazmines Yo te di Mi corazón Nunca corté Nunca corté Y hay El rey de tus sueños Ay, pero si quieres Ay, pero si quieres hacerme Un sitio en tus pensamientos Para cuando yo me muera Sepa lo que tenga menos Sepa lo que tenga menos Ay, y hay, y hay, y hay, el rey de tus sueños Que una mujer Mando a arañar mi cuerpo Que otra mujer Ha envenenado mi alma Que yo me encuentro muy malinito en mi cama Y yo no Yo de ninguna me quejo Ay, le le lo lai 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 Allí En donde hace más calor Entre rosas y jazmines Yo te di Mi corazón Y nunca corté Ni una rosa Ni un jazmín Por no enterrar a los recuerdos Del amor Que yo te di Hoy ya no te tengo Hoy no has querido que fuera tu dueño Tu príncipe azul El rey de tus sueños Ay, y hay, y hay Y hay, y hay, el rey de tus sueños, el rey de tus sueños, el rey de tus sueños, el rey de tus sueños La luz de la ciudad La luz se enciende, tu retrato está sobre la mesa Y yo tan triste aquí sentado en mi departamento Mirando lejos los parades, yo me pongo a pensar en ti Volando en la velocidad de mi pensamiento Y yo te salgo a buscar en las esquinas de cualquier lugar No te encuentro y me voy a tomar un vaso de cerveza Y cuando vuelve a amanecer, me siento solo otra vez Y así me pongo a conversar con mi gran tristeza Voy a llorar, disculpa mas voy a llorar Me hieres, no lo hagas mas Eres parte de mi soledad Voy a llorar, disculpa mas voy a llorar Me hieres, no lo hagas mas Eres parte de mi soledad Y yo te salgo a buscar en las esquinas de cualquier lugar No te encuentro y me voy a tomar un vaso de cerveza Y cuando vuelve a amanecer Y cuando vuelve a amanecer, me siento solo otra vez Y así me pongo a conversar con mi gran tristeza Voy a llorar, disculpa mas voy a llorar Me hieres, no lo hagas mas Eres parte de mi soledad Voy a llorar, disculpa mas voy a llorar Me hieres, no lo hagas mas Eres parte de mi soledad Voy a llorar, disculpa mas voy a llorar Me hieres, no lo hagas mas Eres parte de mi soledad Voy a llorar, disculpa mas voy a llorar Si un dia quieres volver Mi corazon te entregaré Me hieres, no lo hagas mas No lo hagas mas Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rojas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere más y se enamora Y adora lo que es hecho, nada más Y digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias que mala voluntad Los hombres tienen fe en la otra vida Y luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás, no tengo nada No me queda más que mi dolor Por eso envidio al mar que tiene agua Y al amanecer que tiene el sol Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brilla igual la luna Pero yo la noche veo oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco a ti bajo las hojas Que cayendo están cerca de mí Al otoño gris lleno de sombras Le preguntaré Le preguntaré ¿Qué fue de ti? Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin su amor Dijiste que no hablara Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era que el amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe qué decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Con una lágrima en la garganta Dije que comprendía Sabiendo que mentía Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Pedro venía con la mañana a cuestas Pensando en la Juana Para la siesta Tenía en las manos Trigo de lunes Y un amor puro Como la tierra Tenía en las manos Trigo de lunes Se saboreaba un mate largo Como el viento Mi patria es el surco Contaba Pedro Soy campesino Soy campesino De campo ajeno Tengo los pies Como el camino viejo Soy campesino Soy campesino De campo ajeno Tengo los pies Como el camino viejo Pedro Pedro arado Pedro tierra Pedro de la Juana Pedro de la guitarra Pedro nadie Pedro 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 de la guitarra Pedro nadie Pedro 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 Tomaba vino Cabeza gacha Con los ojos profundos Contaba Pedro Contaba Pedro De la Juana De la chacra De la chacra Del arado De la miseria De la Juana De la chacra Del arado De la miseria Pedro arado Pedro tierra Pedro de la gloria Pedro de las muertos D relan Pedro 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 de la guitarra Pedro Nadie He Pedro 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 No, no, no No, no, no Viene, 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 viene Dormir Si uno solo sabe dormir Solo le queda soñar O morir Aunque la verdad es que cuesta Reír, pero en fin Haciendo un esfuerzo Se puede vivir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir Viene, 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 viene Viene, viene dormir El otro día Me fui a caminar Y una pareja Se puso a gritar Yo les decía No hay que pelear Pero en fin Haciendo un esfuerzo Se puede vivir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir Viene, 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 viene Viene bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir Viene, 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 viene Viene, viene, viene Bien dormir La gente de día Se va a trabajar Después de noche Sale a descansar Señores, cuidado Que es bueno Que es bueno cambiar Pero en fin Haciendo un esfuerzo Se puede vivir De vez en cuando viene Bien dormir De vez en cuando viene Bien dormir Viene, viene, viene De vez en cuando viene Bien dormir Viene, 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 viene Viene, viene dormir De vez en cuando viene Si de pronto te enamoras Como hace algún tiempo Yo de ti Yo de ti Me enamoré Acuérdate Que yo todo te di Y lo que recibí Fue tu falta de amor Y la burla no más De ti De ti Entrégate Pero mintiéndole Amale Mintiéndole Miénteme Entrégate Pero mintiéndole Pero mintiéndole Amale Amale Mintiéndole Mintiéndole Miénteme Si de pronto Tú comprendes Que le amas Con la fuerza Que hace tiempo Que hace tiempo Yo te amé Yo te amé Te amé Atiéndeme Si das todo de ti Te vas a arrepentir Miénteme Por tu bien Así no sufrirás Como yo por ti Por ti Entrégate Pero mintiéndole Amale Mintiéndole Miénteme Entrégate Pero mintiéndole Amale Mintiéndole Miénteme Entrégate Pero mintiéndole Amale 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 Amale